¿Qué quieres estar a donde estás ahorita mismo? Para sacarte de los granos donde sientes Tú eres el sol con que se alumbra mi rinque Tú eres el agua con que se amanece Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el amor con que se alumbra mi rinque Porque me somo de la copa te estoy viendo Y me doy como de la copa tu te burla Con una rida que me mata el pensamiento Eres el sol con que le luchas de vivir Eres el agua lo que se apaga a mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde el fin me soltaré